Música Un mensaje en este encuentro donde cobra vida la lectura, donde niños y niñas serán los protagonistas disfrutando de este rincón donde reina la magia y el conocimiento. Qué hermosa frase que acabas de decir, realmente. Donde reine la magia y el conocimiento y haya un niño, nosotros que estamos vinculados a la educación podemos decir que tenemos la tarea cumplida. Muchas gracias por estar a todos aquí presentes. Esto es un momento muy importante para nuestra querida biblioteca. Siempre agradecida enormemente a vos y a todas nuestras compañeras agentes municipales por el esfuerzo y la dedicación que le ponen a todo esto. Y sobre todo agradecer a Fundación Leer y a la Anónima por seguir apostando a esto tan hermoso que es la lectura y que nos transporta con la imaginación en lugares que si lo quisiéramos pensar de otra manera creo que no sería posible. Así que bueno, muchísimas gracias por volver a apostar a la educación, a la lectura, al conocimiento y a crear estos vínculos con el resto de las instituciones de nuestra localidad. Muchísimas, muchísimas gracias.